hola chicos que tal estáis espero que bien bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de la japoneta como podéis ver me encuentro en las escaleras de la japo factory que estoy actualizando las esto ya no son las escaleras del terror de paco sino que están bastante mejoradas he estado poniéndole tarima como la que tengo arriba en la casa y ahora mismo les voy a instalar un sistema de iluminación que seguro que muchos lo habréis visto en vídeos sobre todo de tik tok y de aliexpress y demás estoy aquí peleándome con las instrucciones que no las entiendo muy bien y nada de todas formas es algo muy básico lleva una fuente de alimentación unas tiras de led en este caso 16 que son los escalones que tengo yo en esta escalera y una centralita y bueno es bastante fácil de conectar viene muy bien esquematizado lo que no me resulta tan fácil es todas las funciones que tiene que son un montón así que bueno lo primero que voy a hacer es instalarlo vamos a ver qué tal queda y ya luego pues sigo peleándome con las instrucciones a heart speed to the city streets we begin to feel the fire we rise like as the chemicals that take us higher the nights young it is just be good she puts a hand in the night we wanna chase the night wanna dance to the night wanna dance to the night pour the stars from the sky just two hearts running wild never sleep never stop as we shout from the top we're gonna we're gonna be meet two hearts running wild but we know the hoje yeah, the morning is the after dimension we lay awake and grey Música 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 Bueno chicos, como podéis ver ya tengo la escalera. Música 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 de negro y el último escalón que es este que os acabo de enseñar que bueno tengo que recortarlo porque es un poquito más corto y bueno hay que hacerlo un poco más a medida pero bueno este es el resultado yo la verdad que estoy muy contento ahora os grabaré unos planos de cerca para que veáis con más detalle cómo ha quedado todo la escalera de cerca muy bien y bueno en la parte superior de los ángulos de chapa he puesto una cinta adhesiva que es de lija para no resbalar nos al bajar sobre todo y en principio pues ha quedado muy bien ha quedado más fuerte de lo que estaba y estamos muy contentos con ella tiene el sensor abajo un sensor arriba a medida que nos acercamos aquí ya se enciende podemos subir perfectamente sin encender ningún tipo de luz y para bajar lo mismo y bueno pues luego el tema de la configuración ya es algo más complejo tiene multitud de opciones para elegir puedes hacer que se encienda de uno en uno de dos en dos de tres en tres escalones que vaya más rápido más lento que no sé hay un montón de cosas si os encuentro algún vídeo lo pondré también para que lo veáis el vídeo del fabricante de demostración porque la verdad que es una pasada también lo hay de colores rgb y bueno otro tipo de blanco y de amarillo y demás pero bueno a mí este es el que más me gustó porque creo que es el que le da un ambiente más más cálido y más bonito a lo que es la escalera ahora mismo creo que está a un 10 por ciento de iluminación se puede poner hasta un 100% o sea que os podéis imaginar lo que lo que puede iluminar esto así que nada os voy a dejar aquí unas tomas de cerca de la escalera y ya está un 10 por ciento de la escalera y ya está así que bueno espero que os haya gustado el vídeo como siempre darle un like de ser así suscribiros si no estáis suscritos todavía al canal y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo un abrazo no 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 Gracias por ver el video.